Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que llumina el día Se ha congelado porque no te traes ¿Por qué te alejaste? No comprendo la razón Tantos momentos felices Y si hoy la tristeza solo me acompaña Y no es ilusión en mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Hasta hoy no más la vida había llorado tanto Imagínate que te pedí a la soledad Aunque te moras pidiendo que te dé el amor Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fin quiero esperar Márchame la vida como un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa que fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Si supieres que soy fuerte Tanto puede comprender que los caminos se hacen largos Y el caminante luego de caer tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo en qué fallado Puedes explicarlo y quiero escucharlo Pero no te traes Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás yo que otro más para tu colección Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Y ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor y desesperar Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que cojera mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca 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 niegues que yo te amo Lo que te amo ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? Gracias.